Parauta Parauta que se hará en la plazoletita donde está el polideportivo, la piscina ya para hacer el cierre de ella con un grupo musical muy simpático y muy buenos amigos nuestro que es el grupo Asahara y como no, también abrirá el escenario un chico de aquí de Parauta muy simpático que le llaman En Marcha bueno pues con toda esta aventura vamos a ofreceros cosas bonitas de estos pueblos de nuestra tierra, aquí de Andalucía espero que os guste desde aquí de Parauta, un beso hablamos con el señor Tomás Blanco no hemos venido a los pueblos de la Serranía de Ronda eso es un pueblo precioso también junto con otros pueblos pero hoy le toca a Parauta y aquí hemos venido porque ya con el cierre ya de la temporada de verano que ya casi tocamos ya lo que es el otoño pues viendo esos castaños ya verde y a punto ya de recogerse vamos a despedir esta temporada de verano con música, con alegría y con la simpatía de toda esta familia Tomás, buenas noches bueno usted es de Fuenjirola su señora de aquí de Parauta un pueblo precioso y que las raíces tiran y la señora también aquí nos tenemos que venir nosotros a Parauta ¿cómo fue volver a Parauta después de haber vivido un tiempo? bueno pues nosotros nos casamos nos quedamos allí en Fuenjirola y después pues me arreglamos una casita que había aquí y nos vinimos aquí este es un pueblo muy tranquilo mejor que me gusta más vivir aquí que en Fuenjirola por la tranquilidad está bastante bien aquí realmente el pueblo de Parauta como otros muchos pueblos ¿qué genera más trabajo? quizás no sé si la castaña o el esparto que tenía mucha fama que repartía a otras ciudades ¿de qué se vivía aquí la parte fundamental? aquí antes se vivía del esparto y de la castaña ¿no? más lo que había ahora es difícil vivir aquí ¿no? porque claro no hay materia prima para trabajar el esparto ya se ha acabado no vale la castaña también es un poco también está muy difícil la venta y todo eso y aquí hay que buscarse la vida afuera ¿y usted pues dijo bueno pues encontró primero el sitio o primero pensó en el restaurante? no yo vine al sitio y después pensé en el restaurante ya compré el local del restaurante y eso y lo hice la especialidad toda es a base de carne de caza y vamos todo de venado jabalíes y eso es carne aquí viene la gente buscando la carne de caza que se vende muy bien y sale bastante bien y funciona bien aquí los animales con lo bien que se crían que hay al aire libre comiendo su follotita y con sus cositas aquí que esto es una divinidad vamos aquí es que se vive sano 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 este pueblo tiene bueno luego le diríamos de preguntar a su señora que no sé si querrá hablar que a mí me dice que le da miedo hablar pero aquí estuvieron los moriscos bueno esto tiene una historia yo no la conozco muy bien pero de los moros estuvieron aquí y esto se llamaba me parece que era algo como auta no para auta sino auta entonces ya de ahí le viene el nombre de para auta en fin ahí me pierdo yo en las tradiciones pero bueno lo importante es que los cristianos vuelven a recuperar el pueblo y que aquí estamos todos somos cristianos ¿no? exactamente ya somos todos cristianos y bueno el restaurante cuéntame su restaurante qué horario tiene ahorita todos los días está abierto invierno y verano o ahora bueno también porque había hecho un enfoque diferente para no sé tener las comidas al aire libre y ya conoce su gastronomía también en verano entonces ese sitio que tenemos que definir esto no es el ANAFE que ya iremos nosotros un día por ahí por el ANAFE esto es la piscina municipal del pueblo de Parauta donde bueno pues tenéis instalaciones como un centro polideportivo con también unos parques aquí al ladito y una piscina fantástica y la gastronomía aquí en este lugar es la misma o también tiene connotaciones más veraniega con más ensaladitas más cositas bueno aquí tenemos algo más veraniego pero vamos también las carnes siempre van las carnes van conmigo siempre exactamente esas van siempre es especializado en esto quizás porque es más especializado en eso y bueno y esta noche va a ser una noche mágica muy especial porque ya es como poner el cierre ya lo que ha sido toda temporada de verano además este programa ya sale ya la primera semana de otoño con lo cual estrenamos el otoño y despedimos el verano con las actuaciones fantásticas no va a haber actuaciones usted tiene un hijo que es un artista que ya me gustaría conocerlo vamos lo vamos a conocer dentro de un rato dentro de un rato sí ahí anda haciendo sus cositas sale bien se llama José Luis así el nombre artístico en marcha en marcha ahí y de qué le viene a su hijo la música usted también ha hecho sus peñitos musicales también no yo no sé de dónde le viene él se dedicó a él solo a tocar la guitarra y hacer sus cositas sus peñitos ese tipo de rock puro y duro un rock duro dentro de las veladas que empezará su hijo abriendo el escenario vamos a ver dos actuaciones más que además son chicos que viven ahí en San Pedro y que bueno pues también lo hacen muy bien ahora han sacado su nuevo disco no sé si ustedes lo conocen su nuevo disco que presentan también en esta ocasión sí también empieza ellos el grupo Sara y la conozco el disco y eso también va a continuación de después de mi hijo bueno Tomás hay que decirle a todo el mundo que visiten el pueblo de Parauta y que además hagan una paradita en ese restaurante la Nafe que se come muy bien una comida muy rica muy sana y que nos va a encantar todo este recorrido pues muchas gracias Tomás por abrirnos la puerta de tu casa por recibirnos también y que bueno pues ya vendremos en otras ocasiones y hoy comeremos aquí y otro día comeremos en la Nafe ¿te parece Tomás? Pues muy bien muchas gracias enhorabuena este pedazo grupo este dúo el dúo Azara cantando aquí bueno en este pueblecito entrañable de Ronda yo que soy de Ronda que me encantan todos estos pueblos y a mí me encanta Parauta, Cartagima todos estos pueblos son maravillosos y aquí ellos poniendo ya el broche ya del cierre de verano y lo hacen ellos con sus voces fantásticas hace poco tuvimos bueno el placer de tenerlo allí en el plató a uno solo porque el otro lo di un poquito de planto por el trabajo pero bueno que ahora aquí aprovecho a los dos para os puedo bombardear preguntas ¿no? a eso pues nada pues ya tenemos aquí a Fernando aquí a mi derecha esto es por lo del ring Fernando a mi derecha y a nuestro querido Juan de los Santos y Fernando Cono que son fantásticos los dos con este nuevo disco que va a ser una revolución total contadme soy mucho vosotros de venir a los pueblecitos de aquí de la Serranía bueno imagino que mirad lo habéis tenido muchas situaciones que ya me comentaste que había así trabajo pero que tal a ti que no te hablo contigo hace mucho tiempo ¿pero por qué? porque tú no vienes a verme al plató te digo yo que venía aquí si la montaña no va a Mahoma Mahoma va a la montaña y aquí estamos ¿pero qué voy a hacer? no tengo tiempo no, aquí hemos venido por hacerle un favor aquí a Fernando a la novia de él que es la la hija que lleva esto ¿no? y la verdad ya para terminar el verano antes de sacar el disco porque ya no vamos a hacer más actuaciones vamos a esperar a terminar la grabación a hacerlo todo bien y a presentarlo bueno un bombazo ¿no? ya estuvimos ahí casi en primicia y bueno hace década el homenaje a la más grande en tu programa lo presentaremos ¿segura? espero que sí seguro seguro entonces bien todo ha sido complicado este disco bueno sí entre vosotros ha habido cosillas de si no esto no vamos a hacerlo así no sé cuánto ha sido ponerlo todo así igual que todos los grupos cada vez que hay cosas él tiene una idea yo tengo otra y nos peleamos como siempre y a mí me encanta pelearme o sea que así que sí 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 totalmente todo ha quedado en uno y va a quedar muy bien va a quedar muy bien vamos a hablar también un poquito con Fernando que te tuve allí en el plató pero bueno no sabía yo nada de eso te lo habías callado tal vez todo se cree esto esto era una sorpresita que yo le quería dar a mi chica y eso para hacer la fiesta fin de verano ella tenía una idea pues claro el tema de cómo están los presupuestos aquí las cosas no son igual que en la costa y claro pues vamos a vamos a hacer algo para intentar porque estos pueblecitos están un poquito muertos y cómo no pues estos pueblos Pardauta Cartajima Igualeja pues darle un poquitín de vidilla y cómo no vamos a dar nuestro intentar darle ese pequeño impulso poniéndonos el programa y toda manera me imagino que habéis estado aquí ensayando duramente para tener una velada perfecta que todo salga bien me gustaría que me adelantáis un poquito los temas que vais a tocar hoy bueno vamos a ver lo que va a hacer va a entrar bueno es un chaval de aquí un chico de aquí de mi cuñado el Marcha va a ser un poquito de rock acústico vale un poquito acústico sin música sin base sin nada solamente la guitarra y la voz y bueno pues después vamos a tocar mi compañero y yo aquí el grupo Azahara y bueno pues cuando hagamos haremos más que nada una horita de un tributito al rock andaluz y poco después pues vamos a hacer algo así algo que voy a intentar de convencer a Juan intentar de convencerlo para que se anime conmigo para dar un poquito de baile aquí al personal para que habrá que hacer algo de bailoteo y demás pachanguilla como yo digo que a mí me han dicho que la gente de estos pueblecitos que está aquí al lado para UTA que tiene mucha marcha y le gusta mucho de noche ya a las dos o tres de la mañana de mover el escrito por eso he cogido a Fernando para la pachanga ya le he dicho yo me siento ahí yo lo veo a él de tocar que está muy bien pero la pachanga la hace nosotros hacemos la actuación algo tocará conmigo algo tocará conmigo no se va a escapar no se va a escapar la pachanga no se va a escapar que él sabe tocarla muy bien que contadme que pase uno solo por separado ¿no? sí y esto por primera vez porque siempre os vemos juntos o sea que sí vamos esto es una cosa que bueno yo sé que él él no quiere hacer pachanga y claro ya haciendo la grabación del disco y demás con los temas de los singles y eso Grupo Azara no puede hacer ya lo que es pachanga estamos pensando en bueno quien sabe lo mismo para la Feria de San Pedro ponernos otro nombre porque Grupo Azara no va a hacer nada Grupo Azara en la Feria de San Pedro no va a salir como Grupo Azara puede salir como otro nombre para hacer algo que lo mismo hoy podemos hacer la presentación del nuevo grupo aquí puede ser Juan decimos desvelamos algo desvelamos algo el nombre el nombre del nuevo grupo lo tiene el jazz pensado yo ya no digo nada los cuernos de los ratones colorados lo mismo hoy se presenta ese nombre y hacemos algo de pachanga así bueno pues como siempre ya sabéis que os seguiremos ya daremos la versión original del título del grupo por primera vez la primicia la vas a tener yo te dije que vas a tener la primicia de muera el amor en directo que no se había hecho nunca y hoy la primicia la vas a tener hoy la primera vez que va a ser en directo la vamos a hacer hoy enhorabuena estoy deseando ya de escucharos cantar y bueno pues esos temas que le dais vosotros ese ritmo esa entonación le dais esa gracia ese salero que yo creo que nos van a escuchar aquí por todo alrededor pero vamos porque aquí no hay problema que la policía venga a cortar la música aquí no nos corta aquí no nos van a cortar aquí seguro que no pues nada muchas gracias enhorabuena por vuestra trayectoria y que triunfe vuestro nuevo disco y que estaremos siguiendo todo oído para escucharos esta noche gracias suerte de tener aquí las cámaras de San Pedro Marbella M95 Sinturidad San Pedro demás vamos a salir bastantes veces en la tele os lo aviso así que Pepe vente para acá tú tienes que dar saludito tienes que enseñar culo esta noche a mí me da igual así que bueno vamos a empezar Aestro usted está preparado nos vamos venga pues vámonos vámonos esta mujer me está matando me ha espinado el corazón por más que trato de olvidarla mi alma no da razón mi corazón aplastado herido y abandonado a ver, a ver tú sabes dime mi amor cuánto amor y qué dolor nos quedó vamos a ir vamos a ir ah, 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 ah corazón espinado cómo duele me duele el amor ah, 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 ah cómo me duele el amor y cómo duele cómo duele el corazón cuando nos viene entregado pero no olvides mujeres que algún día dirás ay, ay, ay cómo me duele el amor ay, ay, ay corazón espinado cómo duele me duele el amor ay, ay cómo me duele el amor ay, ay corazón espinado ay, ay cómo me duele el amor déjudo de carrieten c par y qué es y par c 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 Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele el olvido Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado ¡Vámonos, dale, 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 dale! Corazón espinado 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 más gracias. Ya hemos empezado a abrir boca para que veáis que aquí va a haber de todo. Y bueno, vamos a hacer el single este que tanto gusta, ya que hemos conseguido hacer tantas cosas con él. Así que vamos a hacer ese luna blanca. ¿Ya sabes quién es? Sí. Así que nos vamos con ese single Canción del Verano en Valencia. Vámonos con él. Maestro, ¿está usted listo? Pues vámonos con él. ¡Vámonos! 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 Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que perdiste día Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que perdiste día Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que perdiste día Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que perdiste día ¡Gracias! Bueno, ya tenemos aquí a José Luis Blanco, que le llama a todo el mundo En Marcha, aquí en este pueblo. Empezó muy joven, pero lleva ya una gran trayectoria, siempre ha admirado a los rockeros y ahora él es uno de ellos. Buenas noches, José Luis, En Marcha. En Marcha, en Marcha. Empezaste muy jovencito, tú con lo de la música, que te encanta. Sí, empezamos aquí en un grupo que nos llamamos Mutación, yo empecé con 13 años y con Mutación estuvimos desde el 93 hasta el 2002, 2003 que nos separamos. Bueno, estos temas son quizás más complicados de sacarlo a la luz y de llevarlo a todos sitios, porque hay otro tipo de música más pegadiza, le gusta más la gente, pero el rock más el tuyo, que tú haces un rock duro, ¿no? ¿Es quizás más complicado? ¿Te cuesta más de...? No, claro, claro que cuesta más de exportarlo, digamos, porque primero que yo, tocando en directo, vi solo con la guitarra, ni tengo batería, no tengo baos, ni base, ni nada, voy solo con la guitarra. En cambio, tengo un disco grabado, que sí tiene todos los instrumentos de rock, que me lo grabó un coleguita de allá va de San Pedro. ¿Qué temas tiene? Cuéntame. Eh, pues son 14 temas, son 14 temas, los 14 son míos, quitando dos, quitando dos temas, que son versiones de una en la que no es que ves dos, que le he puesto letras en español, que hace tiempo que no lo hago en directo, y otro tema, y otra versión que era el Heart of Night de los Beatles, que también le puse letras en español. ¿Y tú compones y todo? ¿Compones tus temas? Yo compongo mis temitas. ¿Y en qué te inspiras? ¿Qué te gusta más tocar? ¿Qué temas? ¿El amor? No, ahora mismo le estoy dándole a la lucha social. No, yo siempre le compuesto a la lucha social y más horas, y más horas como está la cosa de que no están pisoteando de arriba, por un lado, y vamos a ver si este país quiere despertar. ¿Y tus rockeros preferidos? Hombre, mis rockeros preferidos, a mí siempre me ha encantado el Pum, por ejemplo, uno de los que admiro yo más es el Evaristo de la Polla Record, Los Reincidentes, Extremoduro, sobre todo Ronacional. Y bueno, después de haber hecho este disco y tal, no sé si te has presentado a este tipo de concurso, ya crees tan bueno en tu tema, ¿no te has dado por presentarte nunca a concursos de música? No, nunca me ha dado a mí por presentarme a concursos de música, la verdad que el disco este fue un regalo que me hizo el copy, que fue el copy que fue el que me grabó a mí el disco, que fue un regalito que me hizo. Y la verdad que lo mandé a discográfica y no tuve respuesta, así que lo que hice fue ponerlo en descarga directa por internet, y por ahí se lo estaba dando el personal. Hay que aprovecharse las redes sociales para difundir, han salido muy buenos artistas con las redes sociales, el Facebook. No, sí, yo por eso, sobre todo por el Facebook y ahora un canal que tengo de YouTube y que últimamente en mi cuarto me siento con la guitarra, hago cualquier canción y cuelgo el vídeo. Bueno, sí, por ahí te gustaría dedicarte a esto por entero, ¿no? Hombre, estaría bien para cobrar por hacer algo que te gusta, eso estaría muy bien, pero vamos, de momento como esto llega, llevo haciendo mi hobby ya 26 años, y la verdad que es un hobby que me gusta mucho. Es un profesionado en este campo, pues ojalá que te escuche a alguien así y tal y que te lance, que te lo merecería, y además tiene una familia maravillosa que te apoya, pero 100%. Gracias. Te vamos a escuchar porque tú vas a abrir hoy, vas a abrir este escenario, lo vas a abrir con tu música, con rock, ¿qué temas vas a hacer? ¿Qué temas son los que vas a elegir? Pues si te digo la verdad, no tengo ni repertorio, no tengo repertorio, yo llevo sin tocar la guitarra un mes ya, porque he estado por otro lado de rotera, he estado 15 días trabajando, y la verdad que luego también le estoy metiendo mano también un poquito a la fotografía, a los videomontajes, y la verdad es que a mí lo que me gusta, me gusta transmitir. Pues nada, José Luis, enhorabuena, te vamos a escuchar, que tengo muchas ganas de escucharte, y me ha hablado maravilla de ti, así que estaremos ahí pendientes. Para mí que están engañados, para mí que están engañados, gracias a ustedes, gracias. Buenas noches, vamos a ver, vamos a hacer las fiestas del fin del verano, a darse fresquito, hace falta tener unos poladas, las bufandas, que no, mira, tú la rascas esta noche, así que a mí me ha tocado romper hielo, no, no, poner un candícape, porque estás de dentro. A lo mejor también nos vamos. No, no, no vayáis, no vayáis, que me arruináis la noche. Bueno, vamos a empezar con una declaración de principios. Soy el macho y está bien, soy el macho y está bien, de tanto cachondeo. Que me voy a beber, hasta el agua del florero, y de tanto por empezar, con esto cachondeo. Y losQuéismos que me quieran hacer, voy a reírme del mundo entero. Empezamos bien la primera y con fallo. Soy el macho y ya está bien De tanto mamoneo Que me voy a beber Hasta el agua del florero Tengo que empezar Con este cachondeo Unos canutitos Y a reírme del mundo entero No puedo aguantar A tanto fariseo Porque este mundo está Está lleno de reos El punto capital Es mi carcelero Me engañan por igual Vaya mundo de usureros Hace falta algo en que creer Y que no solo nos quite El hambre y la sed Nos daremos cuenta de una vez Que nada nos podrá detener Que no Que no Que no Que no Que no Todo es un monigo Solo quiero labrar mi destino Buscando diferentes caminos Que nos lleven al infinito De la mano van Dinero y poder La mayor riqueza juega con nuestra fe Y en este juego Y en este juego no me dejo convencer No existe ningún dios En que creer Soy el macho y está bien De tanto mamoneo Que me voy a beber Hasta el agua del florero Tengo que empezar Tengo que empezar Con este cachondeo Unos Candipitos De reírme del mundo entero No puedo aguantar A tanto fariseo Porque este mundo está Está lleno de reos El punto capital Es mi carcelero Me engañan por igual Vaya mundo De usureros Yeah Bueno Imaginaros un mundo Sin militares Sin policías No gobernadores Ni políticos Vamos Un mundo hippie Y en paz Imagínate un mundo Donde solo haya paz Ni estado militar Ni estado policial No los gobernadores No los dirigentes No estos mamones Ni azotas idioteces Imagínate un mundo Donde solo haya paz Ni estado policial Ni estado militar No los gobernadores No los dirigentes No estos mamones Ni a tantas idioteces Imagínate un mundo Sin clases Sociales Imagínate un mundo Donde todos por iguales Imagínate un mundo Sin clases Sociales Imagínate un mundo Donde todos por iguales Canción expresa Bueno La voy a hacer ahora Hasta que tal más tarde La única canción De amor que tengo ¡Qué bien no eres! Cuidado pero Que no se la canta Una chica Como que Cuando te la termine De cantar ¿Quién me dice A qué se la canto? A la chica A la cabra A la cabra Pienso en tu cara No me dejas Dormir Pienso en tu cuerpo Tu imagen Llega a mí Mis manos No se están quieta Toda mi fuerza Es para ti Me imagino Tu cuerpo desnudo Sobre el mío Tus pechos Son mis sueños Tu boca Mi deseo Acostado En mi lecho Pensando En tu cuerpo Masturbándome Excitándome Acostado En mi lecho Pensando En tu cuerpo Masturbándome Excitándome Tú te quitas La ropa Una prenda Detrás de otra Te metes En mi cama Y aquí No pasa nada Abajo y arriba Arriba y abajo Me pongo a pensar Me toco el carajo Y tu cuerpo Desapareció Y llegó El final Se Desapareció Acostado En mi lecho Pensando En tu cuerpo Masturbándome Masturbándome Hesitándome Hesitándome Acostado En mi lecho Pensando En tu cuerpo Masturbándome Hesitándome Hesitándome Masturbándome Masturbándome Juntito 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 Toda la noche Movidito, movidito Juntito a los juntitos De mi cuerpo sale chispa Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntito a los juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí ¡Marcha! ¡Marcha! Dame permiso, dos más Dos más, me da permiso, ¿no? Vale, gracias, niño Yo te quiero ¡Buenito! ¡Mira, mira! ¡Pum, pum, pum! Movidito, movidito Juntito a los juntitos De mi cuerpo sale chispa Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntito a los juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrir la puerta ¡Uy, qué sorpresa! Yo no sabía que había una fiesta Me he visto mojo No es quito soda Bailando a un ritmo que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailando en la mafiguera Bailamos mucho Y como Rochi Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito Juntito a los juntitos De mi cuerpo sale chispa Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntito a los juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Movidito, movidito Juntito a los juntitos De mi cuerpo sale humo Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntito a los juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Quiero gustar que es un dedo Anda que os vaya acá ahora ¡Gracias!